Partiendo desde el Parque Central, las principales actividades del Festival de Artes Vivas se efectuarán en el área histórica, y es por ello en las calles se restringe el tráfico vehicular. Tenemos cerrada la Bolívar desde el sector de La Colón hasta llegar a la calle Lourdes. Tenemos totalmente cerrado incluso el Parque Central. Esto ocurrirá durante todos los días hasta el 24 de noviembre, por lo que se debe tomar precauciones. Lo que va a quedar habilitado es la calle 18 de noviembre, la Sucre, la Bernardo Valdivieso, la Juan José Peña y la 24 de mayo. No olvidemos que a partir de las 4 de la tarde se cierra la 24 de mayo y esto es hasta las 12 de la noche. El cierre de la calle Bolívar es permanente. Porque las tribunas que se tienen en este lugar son fijas y ya no se pueden quitar y sacar cada momento. Más hacia el norte, en las cercanías del Parque Bolívar, hay cierre. También se está haciendo un cierre sobre la calle Colón, que corresponde desde la universitaria hasta la 18 de noviembre. Esto es porque se está desarrollando una pérdida de seguridad que esto va a durar 10 días también. Es una forma de también retomar el Parque Bolívar para entregar a la ciudadanía. La calle Lourdes eventualmente estará abierta. Queda habilitada para la circulación a excepción de peticiones que tengamos por algún evento que se vaya a desarrollar dentro de la mesa. Cerró. Sí, es por situaciones de logística más que por otra situación. También se produce restricción de tráfico en los alrededores de la puerta de la ciudad por un evento este sábado en horas de la noche con el ministro de Cultura y sus amigos músicos. Para Mundo Visión, Iluar Jaramillo. Mundo Visión, Iluar Jaramillo.